Ahora si No, puta la wea ¿Te has preguntado por qué cuesta tanto sacar un peluche de estas máquinas? Las famosas máquinas de peluche ¿Quién no ha intentado sacar uno de estos en algún momento? Yo por ejemplo, lo he hecho varias veces Incluso en mi Instagram tengo en historias destacadas las veces que he intentado sacar peluches Sin resultado alguno Por internet, incluso aquí en la plataforma por YouTube existe un montón de videos de gente sacando peluche Pero al parecer, nadie te ha explicado por qué nunca puedes sacar un peluche constantemente Esta máquina opera de la siguiente manera Con una moneda de 100 pesos Normalmente, que eso es lo que vale aquí en Chile Que eso equivale, ni siquiera alcanzas en un dólar Tú tienes la oportunidad para poder sacar un peluche de una garra Ahora, el problema es que normalmente siempre esta garra nunca puede agarrar bien Y esto se debe a una sencilla razón A ver, para serles sinceros, esa parte yo se las quería explicar con la máquina en sí Pero no fue posible porque estuvo muy complicado tratar de conseguirme una Intenté por todos los medios, aquí en la quinta región, arrendar una Y no, nadie la arrendaba Y la única persona que tenía por aquí cerca Era una empresa, una pequeña empresa en la cual vendía estas máquinas Y eran demasiado caros 470 mil pesos aproximadamente por comprar una Cosa que no iba a hacerlo porque Ni siquiera con lo que gano aquí, con lo que ganaría en este video Podría recuperar la inversión Pero vamos, creo que en internet hay bastante información sobre esto Y yo prácticamente se las voy a resumir Las personas que tienen estas máquinas obviamente tienen que ganar algo Y por eso las tienen puestas tanto en los moldes, los supermercados y en varios lugares más Y tienen su pelucha adentro que es como el anzuelo Es como el pequeño ganche para aquellas personas compulsivas que quieren intentar ganarle a estas máquinas Existe un video que está aquí en Youtube hace bastante tiempo El cual explica claramente el por qué tú nunca vas a poder ganar O algunas veces vas a poder ganar un peluche La garra tiene una presión Y esta presión puede ser controlada por el dueño de la máquina Que para cada cierto intento la garra apriete un poco más O sea, eso quiere decir que no sé Pongamos un ejemplo que yo soy dueño de esa máquina Y quiero que cada 100 intentos la máquina apriete un poquito más para poder sacar un peluche Y yo creo que ya te habías dado cuenta Porque cada vez que intenta sacar uno llega arriba y prácticamente lo suelta Es como nada, como que agarra y nada Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a intentar sacar un peluche de las máquinas Yo creo que voy a tratar de hacer unos 20 intentos, más no Porque quizás tengamos la suerte que nos encontremos justo con el intento en el cual la garra agarre más Lo primero que vamos a necesitar va a ser la máquina de peluche, obviamente Y lo otro es que necesitamos muchas monedas ¿Y dónde podemos encontrar un lugar donde nos cambien monedas? Los chicos que empacan en los supermercados Ellos siempre tienen monedas Dar cuenta que la máquina tenga los peluches un poquito sueltos Para que así la garra le sea más hábil poder tomarlos Y esta tiene un costo de 100 pesos, moneda nueva o antigua Y creo que estos van a ser nuestros primeros 5 intentos A ver cómo nos va El conejo rosado que está ahí Está pero para tomarlo inmediatamente Vamos a ver qué tanto agarra esta Nada Primer intento Y como se pueden dar cuenta no agarra nada Vamos por el segundo Voy a seguir intentando sacar No, yo creo que este El que está ahí Ese está más facilito de agarrar Por ahí creo que va A ver cómo nos va Ahí lo tiene Ahí lo tiene Lo agarró Y lo soltó Es lo que pasa que al momento de llegar arriba Eso lo va a soltar Vamos a intentarlo de nuevo Intenté con el mismo Está más fácil por ahí Si lo iba a soltar de nuevo Es porque no es una de las opciones Dentro de las 1000 En que agarra un poco más fuerte Ahora sí Ahora sí Es mío Es mío Lo soltó de nuevo Y ahora ya debía estar Porque está paradito Ahora de la cabeza Ahora lo tiene que agarrar así o así Vamos por aquí Por allá Ahora sí Ahora con toda la fe Lo agarré Ahí lo debería agarrar si o si Está más que agarrado Lo soltó Último intento en esta máquina Si no lo agarra Me voy a ir fastidiado Ahí está Estoy tampoco Realizamos 5 intentos en la máquina Que se encuentra aquí En la artesanía Y lamentablemente no fue mal Como se dieron cuenta Al momento de tomar el peluche Y llega arriba Este Pum Lo suelta Y eso obviamente Hace que no vas a ganar nunca O casi nunca Ahora el tema Que nos va con esto Es que obviamente Nosotros sabemos Que en algún momento La garra va a tener que presionar más Pero no sabemos a los cuantos intentos Entonces Vamos a buscar otra máquina Para ver si es que con otra Nos llegue a resultar Pensé que iba a ser Mucho más fácil Encontrar máquinas de peluche Aquí en Viña Pero al parecer no Me ha costado Pero aquí encontré otro Samoa Que adentro hay un montón de máquinas Y dentro de esas máquinas Hay de peluche Acá tenemos una Hay mucha bulla acá Ojalá que puedan escuchar bien Pero esta cobra Dos monedas de 100 pesos Lo cual encuentro que no vale la pena Para los tipos de peluchas que tiene Así que busquemos otra Esta también Dos monedas de 100 pesos Y esto Dos monedas de 100 pesos Pero acá Lo que tú tienes que agarrar Son papas fritas O Chester O Doritos Esto cuesta interesante Porque es mucho más liviano Y yo creo que aquí la garra Lo va a poder agarrar Intentemos Lo voy a intentar una vez Esto puede ser lo interesante De poder agarrar acá A mí me gustan Las papas no me gustan mucho Voy a intentar sacar el dorito que está allá No lo alcanza La papa esa Bueno, tendrá que ser papa al final No me queda de otra Agarró No me estás mintiendo ¿Vieron? Que no agarró nada Esa maldita garra Acá tenemos dos monedas de 100 pesos chicas También para estos monos Yo creo que no vale mucho la pena Por el tipo de monos que tiene Por los tipos de peluches Pero igual lo voy a intentar Yo creo que el cual está más interesante Es el cabezoncillo que está ahí A ver, a ver Esto es mío Es mío Nada Nada de nada No agarra nada esta maldita máquina No me gustó para nada Perdí 400 pesos en dos intentos Los cuales Ustedes mismos lo vieron No agarró nada esa maldita garra Yo quedé algo picado con el primero que fuimos Así que voy a intentar Voy a volver a ir para allá Porque ese maldito peluche azul Tiene que ser mío Lo voy a volver a intentar allá Posiblemente el tiempo que estuvimos recorriendo Alguien más intentó sacarlo Ocupó los intentos Y puede que yo lo logre sacar Nos volvemos a encontrar Y el peluche está ahí mismo Ese peluche me lo tengo que llevar Ahora tengo nueve intentos Vamos por el primero Lo muevan Lo soltó Segundo Ahora sí Lo soltó Ahora sí La maldita Maldita Ahora sí De trasero Por su voto lo voy a sacar Ahora sí Ahora sí Tengo la ley sospecha de que eso Acá arriba se mueve Y al momento que llega arriba Lo sacude y lo bota Cuarto o quinto intento No me acuerdo No, ahí lo agarró mal No, lo agarró mal Yo lo puse mal Fue mi culpa Y acá esto ya se está transformando En algo personal Con este peluche Por su trasero lo vamos a agarrar No, de nuevo lo tomé mal Exacto ¡Ay! ¡Oh! Era por una pata De una pata imposible que lo agarre Me quedan cuatro intentos Ahora sí Está más que agarrado Está más que agarrado Lo soltó Ahora va Pero si lo agarra bien ¿Por qué lo suelta? Ahora sí Lo agarró Lo agarró Y lo soltó Y tiene la La despachatez de abrirse Cuando llega acá Maldita mentirosa No, lo agarró pésimo Y quedamos sin opciones Pero no No me la va a ganar Para poder cambiar más monedas Y lo voy a seguir intentando En algún momento Tiene que salir La opción En que la garra pueda tomar Más fuerte Muchas gracias Últimos diez intentos Créanme que Si no lo logro sacar ahora Me rindo totalmente Voy a quedar como Un loser Que no sabe sacar Peluches de una máquina Ahora Solo somos tú Y yo Maldita máquina Teníamos que sacar ese peluche Ahí está el canallo Y más encima nos hace burla Está de trasero Mirándonos para acá Nos está mostrando el trasero Burlándose de nosotros ¿Ah? Ahí está De nuevo lo agarró mal De nuevo está Ahora sí Ya, es mío Lo agarró No, puta la wea ¿Qué fuiste? Mira otra vez Ese maldito corazón está hinchando Pero ahí lo agarró Ahí lo tiene Agárralo por favor Agárralo por favor Ahí está Lo agarró máquina Si no lo agarró Si no lo agarró ahora ¿Por qué no? El corazón lo está hinchando No lo deja Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Por un lado estoy bastante molesto Porque perdí dinero Obviamente Y no me pude llevar el premio Pero además Con eso yo creo que Podíamos concluir una cosa Que en casa Se los voy a comentar Quiero seguir intentándolo Pero en el subconsciente me dice No lo hagas No lo hagas Porque de todas maneras Vas a perder maldito imbécil ¿Por qué no pude sacar ese peluche? Maldita máquina Ok Ya soy un poquito más tranquilo No sé qué es lo que hago con Con lentes dentro de una casa Pero de verdad Me dejó picado ese peluche De verdad De verdad Y no sé cuántas veces lo he maldecido Durante este video Pero díganme ustedes Que si no da rabia Que esa garra no tome nada Tenga No sé Le faltan porotos Pero hay una cosa Que ustedes no me van a poder negar Es que realmente Si tienen una válvula de presión Y que en algún momento Alguien va a ganar Si o si Hay muchos que me van a comentar Que hay técnicas Para poder sacar peluches Por ejemplo Hay una que es mover la garra De allá para acá Y ahí va a poder sacar uno Pero yo les digo Que si esa garra No tiene la presión adecuada Jamás van a poder sacar un peluche Hay algunas personas Que me han mencionado Que tienen en vista Unas máquinas En donde la garra Es más firme Y así pueden sacar peluches A esas personas Y sé que hay otras Que tienen otra picada Me hablen también Por mi Instagram Que se los voy a dejar por acá Para que así podamos hacer La segunda parte De este video Obviamente yo los invito Para que aparezcan acá Y me enseñen todas sus técnicas Y todo eso Para que así podamos Por fin Sacar un maldito peluche De estas máquinas Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Y nos vemos En mi próximo video ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes que? Aún me estoy lamentando No haber podido sacar Ese peluche Voy a soñar esta noche con él Maldito peluche Maldito peluche Maldito peluche Maldito peluche